feliz lunes mi gente y feliz víspera del día de las brujas mañana es el 31 de octubre el día que todo el mundo sale disfrazado no es una buena noticia que haya salido un martes pero la gente le gusta disfrazarse para los trabajos bienvenidos aquí a una edición especial de sport aros podcast mi nombre es israel el pirra lugo y hoy como estamos en víspera de las brujas venimos a hablarle de no de disfraces pero venimos a hablarle de los uniformes de la temporada del 20-23-20-24 de la nba y estamos hablando específicamente a los city edition y uniformes vamos a estar dándole notas a todos vamos a estar enseñando de los 30 uniformes city edition así que si no lo has visto y está escuchando nos brinquen para youtube y ahí van a poder ver todo y aprovecho para invitarlo a que nos sigan en todas las redes sociales y ustedes saben youtube facebook twitter instagram ahí están todas las redes sociales si nos están viendo en youtube sino búsquenos en una red social y de ahí se van a entender se van a enterar de todo lo importante es que prendan las notificaciones para que sepan cuando estamos soltando vídeo un vídeo como esto un lunes que no tiene ni sentido que estemos grabando una pues sí vamos a tirarle algo de entretenimiento y vamos a hablar de los uniformes como ya dije pero voy a tener un sistema de puntuación diferente vamos a tener tres tiers vamos a tener los mejores 10 uniformes vamos a tener el tier del medio que son los que están ok y vamos a tener el tier último que son los peores no vamos a dar los tiers en orden vamos a coger la nba por divisiones pero les tengo una nota y la nota vamos a comparar los tiers con cantantes puertorriqueños y al tier superior pues decidí hacerlo no el nombre de mark anthony ahí tienen a mark anthony mark anthony va a ser el que va a representar el primer tier el tier porque porque mark anthony es uno de los mejores cantantes que tiene puertorriqueños actualmente el tier del medio decidí dárselo a ricky martín ahí tienen a ricky martín y eso lo quise hacer porque a pesar de que ricky martín una gloria puertorriqueña él no es él no sé él no es el mejor de los cantantes es un buen cantante pero no hay niveles y él no está en el nivel de los de arriba pero un excelente artista overall y estamos hablando de solamente cantante así que lo pusimos en el chip del medio y para el tier bajo para los peores 10 uniformes tenemos a anuel que lo pueden ver ahí uno de los peores cantantes de los últimos 20 años en puerto rico así que vamos a empezar con esto vamos a ver si les parece si si están de acuerdo con mis selecciones vamos a comenzar con la en el oeste vamos a comenzar con la división south west y nos vamos primeramente nos vamos primeramente con los dallas mavericks muy plain para mí no me gustan las vueltas que tiene la m ni la s negro y azul es muy plan así que le doy un anuel doble a el segundo uniforme que vamos a ver de el de houston uniforme blanco dice h town no creo que haya mucha mucho que decir ahí parece más bien un uniforme de los bulls en cierto sentido así que se lleva también un anuel doble a el tercero eso es un poquito interesante esta edición serie he dicho de los memphis grizzlies me gusta cómo se ven las letras mucha gente no le gusta parece medio barco los colores también estuve debatiendo en donde ponerlo finalmente lo catalogue ricky martín está ok pero no es de los mejores así que se va a partir del medio con ricky martín este uniforme sí que me llamó la atención es el de new orleans una de las cosas que me dio la atención es que le dieron ese ese se fueron por este misticismo de lo que tiene la magia negra toda la cultura que tiene el new orleans de esa índole me gustan los colores que cogieron me gusta este uniforme me llama mucho la atención cómo se va a ver en cancha recuerden que también además de hacer el uniforme ellos hacen tratan de variar la cancha y va a ser muy curioso si lo van a hacer bien atrevido lo va a ser sencillo pero yo creo que el uniforme y el team queda bien con new orleans así que voy a repartir mi primer mark anthony para este equipo de los new orleans pelicans que también en cancha espero que sea muy bien este año este otro es bien curioso el equipo de san antonio vino con unos colores nuevos ese color no sé cómo decirles si mi hija estuviera aquí conmigo quizás estuviera diciéndome el nombre del color exacto pero ese colorcito orange de los bordes me gusta el color marrón en las letras me parece que atinaron yo creo que buen band llama se va a ver brutal en ese uniforme así que yo le voy a dar un mark anthony también así que de esa división del southwest vamos a pasar a la división del pacífico que es donde comenzamos con bueno la otra división la empecé con anuel y esta división también la voy a comenzar con anuel el equipo de san francisco de verdad que para no está no es para mí ese diseño con las letras así como que en curva es muy plain las letras de las líneas de al lado se ven ok la combinación de colores tampoco me mata quizás cambie de opinión cuando los vea en cancha pero ahora mismo se van con un anuel los clippers me gustó el font me gustó que fuera todo plane se ve nice los colores representan seriedad por alguna razón estuvo gay conmigo no lo pudo poder en el superior pero les voy a dar a ello un ricky martín en cuanto a los lakers sobre y fanáticos de los lakers ustedes lo saben que esto sin duda es un anuel doble a ese diseño pirámide pirámide que ni tan siquiera se ve bien porque la palabra ángeles comienza en un lado de la pirámide llega hasta arriba y termina abajo parece que escribieron las letras en una maquinilla del 1962 así que es más del 1969 de verdad que para nada definitivamente se lleva un anuel doble a phoenix fíjate colores nice me gusta el el cambio de color en el número de rojo amarillo de amarillo a rojo como lo quiera decir el valle en español me encantó eso estuvo bien cerca pero decidí dejarlo en el chip del medio así que le voy a dar un ricky martín porque creo que hay otros mejores definitivamente este próximo es uno de mis favoritos los sacramentos kings tirándose una línea retro me encanta el diseño a pesar de que es sencillo que tiran el nombre de arriba hacia abajo que pronto vamos a hablar de otro que también tiró el nombre de arriba hacia abajo yo creo que es un uniforme que se ve cool con la combinación de colores old school el king el la palabra king se ve brutal el nombre en fin uno de mis favoritos yo creo especialmente fue uno de los pocos que se fue el retro así que le voy a dar un mark anthony así que vamos a la siguiente división vamos a estar entonces yendo a la diversión a la división del nor west división donde comenzamos nuevamente con otros nueve lamentablemente los campeones denver nuggets no sé qué les ocurrió quisieron poner la altura en donde se encuentra la ciudad de denver que es 5.280 pies pero eso parece más un uniforme de un maratón o de algo así que o de unas olimpiadas que tienes que tener el número tuyo como en el pecho pues eso más bien lo que parece no sé no me gusta no me llama mucho la atención se llevan un anuel doble a el equipo de minnesota se fue diferente tiene colores de agua me gusta el play entre el blanco y el azul se ve un uniforme fresh moderno tengo mucha curiosidad cómo van a hacer los cortos cómo se va a ver en cancha con esos cortos que sí quise decir en fin uno de los más que me gustó me gustaron los colores fresh se va a llevar un mark anthony oklahoma un equipo que me encanta me fascina uno de los equipos que más quiero ver este año en la nba ya hay el año pasado charly ven yo y yo hicimos un programa para velando huir así no lo ha visto vaya atrás busquen velando huirá y busque ese episodio eso una con una comparación entre tatum y shay y quién es mejor de los dos ese episodio nació porque en el chat que tenemos yo dije que shay era mejor y empezar unos datos no es que soy hater de taytum pero taytum juega en boston desde que entró ha sido un caballo ha llevado a seguir por los playoff el camino de shay ha sido diferente ha sido poco a poco que son los clippers empezó a florecer en oklahoma el año pasado se convirtió en uno de los mejores dos gales de la liga y este año comenzó la es la temporada super caliente pero estamos hablando del uniforme aún así le voy a dar un mark anthony porque me gustan los colores tiene un vibe de los warriors de baron davis con esos colores pero tiene diseño en la parte oscura de la camisa y eso fue lo que me gustó que le dieron ese detalle adentro por eso es que le estoy dando un march antonio al igual que los minnesota timber woods el equipo de portland se fue sencillo negro y rojo esos son sus colores rip city es una de las de la franquicia o no de las de las ciudades que mejor le ha dado o más duro le ha dado al apodo y por ente mucha gente considera rip city y me gusta que hayan puesto recibir en la camisa no es la primera vez que lo hacen por eso le voy a dar un ricky martin pero realmente un uniforme que está cool cerramos con otro uniforme que es un poquito oscuro estamos hablando del equipo de los jazz de judas y fuéramos oscuro con una variante un poquito más clara es curioso que la foto que tenemos el número sea el 23 que se fue el número de michael jordan que abusó en dos finales de ellos con uniforme parecida que estamos viendo pero ese uniforme trae nostalgia ese uniforme de verdad que me gusta mucho me gusta en aquel entonces me gusta ahora aún así le voy a dar un ricky martin porque creo que hay uniformes que son mejores que ellos ya finalizamos con los equipos de la conferencia del oeste ahora pasamos a la conferencia del este y empezamos por la división del south east que de uniforme tiene uniformes malos comenzando con el equipo de atlanta definitivamente vamos a dar un anuel atlanta la realidad es que muy sencillo el font quizás eso es lo que le quisieron dar atlanta no se parece alternate la el el botón que tienen las computadoras o que parece un font de computadoras de los primeros que salieron el colorcito azul no está mal en el en el costado pero tampoco el azul nunca ha representado a ese tipo de azul nunca ha representado a atlanta si ellos utilizaron por un tiempo el azul marino los tiempos que estaba smith y compañía yo yo soy de la no sé que ahorita me acuerdo del nombre de smith pero búsquenlo ese equipo de principio de los 2000 tenía un uniforme tanto azul a azul pero era más marino realmente anuel doble a se va con atlanta este año esta próxima uniforme está el equipo de charlotte creo que ellos estuvieron en el bórum por alguna razón extraña me gusta la combinación de turquesa con color mente por eso salieron a flote y no cayeron en un anuel doble a se llevaron un ricky martin yo creo que hace sentido el ese color tan intenso que se vea todo bien parecido porque ese es su color y lo están representando mucho por eso lo saqué de ser un anuel a hacer un ricky martin el equipo de los miami yo sé que los miami hit yo sé que el miami hit yo sé que hay mucha fanática en puerto rico del miami hit miami culture o el hit coche es un verdad para mí de la misma manera anuel doble a un blast para mí así que nos vamos con un anuel doble a el equipo de orlando magic volvieron a traer la estrellita simulando la me parece que para los tiempos de penny y chuck estaban haciendo lo mismo un uniforme con una seriedad un poco parece como del navy así como militar se ve bien para ellos le da seriedad y yo creo me gustaría verlo con ese uniforme curiosidad también de cómo va a ser la cancha porque no dieron mucho a la imaginación en la camiseta vamos a ver cómo se desenvuelve y cómo se como haré cómo hacen el diseño del tablosillo ahora mismo le voy a dar un ricky martin uno de los uniformes más raros pero yo creo que yo le di un mark anthony por eso mismo bueno el equipo de washington no sé qué decir con ellos tiene dicen district of washington me parece que es y tienen dos colores en la camisa gris y negro tienen dos colores como un belle city un vino rojo en los bordes me gusta el font que usaron parece el font de castelvania para los que jugaron nintendo castelvania ser el tipo de font que usaba ese juego no sé yo era fanático de castelvania por eso quizás me fui por ese lado así que le doy un mark anthony sin duda alguna vamos a la división central de la nba donde aquí estamos hablando ahorita de un mark anthony por un equipo que colocó el uniforme el nombre de manera es vertical aquí tenemos el otro que es el equipo de chicago pero le falta imaginación no se fueron retros no se fueron modernos simplemente camisa negra vamos a tirarle chicago para abajo el número 2 y vámonos así que definitivamente eso es un plan al igual que a no el doble a así que eso es lo que se llama un anuel el equipo de clip van ahí estuvo en la en la conversación de entrar a noel o ricky martín pero después de todo yo creo que me gustó que se mantuvieron en ese color vino y con dorados de la identidad los mantiene sólido en esa identidad de esos colores y yo lo coloque ricky martín porque no se fueron muy creativos con los colores y después de todo el telán están tratando de crear ese nombre al igual que rips y al igual que otro equipo así que me gusta el de lanzo que los puse ricky martín el equipo de detroit se fue un poquito más más sencillo pero me gusta me encanta el font que le dieron a las letras se ve como no sé un poquito áspero un poquito motorizado yo viví en michigan un año y ese es la actitud de la ciudad de detroit me gusta que se hayan ido un poquito del azul para este serie edición y la de un puesto negro porque me parece que pegaría muy bien especialmente con sus super estrellas que hay con inga y con jay le endure yo creo que se van a ver espectaculares en los uniformes le voy a dar un ricky martín porque es de verdad que estuvieron sólidos qué les puedo decirme gente el equipo de indiana sorpresivamente el año pasado a mí no me gustó el uniforme este año muchas críticas a gente que dice que he escuchado en podcast que dicen que el número ahora estamos viendo aquí un doble cero que parece que alguien lo cogió en paint en la computadora en paint con el mismo mouse agarrando el mouse y hizo las dos bolitas eso es lo que es lo que la gente dice pero me gusta me gusta que sea un color totalmente diferente al de indie me gustan los colores me gusta que sea negro el año pasado con mirar un azul con negro que se vea horrible este año no fuimos negro completo azulito y amarillo los bordes de verdad que sin duda voy a considerar comprarme este jersey así que se lleva con mark antony mi guay se fue con una selección de colores un poco no tradicional se fue con un azulito claro y un verdecito quizás un poco parecido a los timber wolf de kevin garnett en el pasado en finales de los 90 pero le añadió el crema ese que están tratando de meterlo a la mala y le puso una franja bien llamativa me gusta me encanta ese tipo de franja así que solamente por el diseño de la franja los colores un poquito diferente aunque parezcan de otra de otra ciudad les voy a dar un mark antony por primera vez desde que esto desde que empezamos este episodio no voy a repartir un anual doble a en la primera camisa de la división esta es la división del atlántico el primer equipo que tenemos solo por entonces boston celtics me encantó el uniforme de boston le voy a dar un mark antony yo creo que se ve bien no pierden la identidad del verde las letras boston me transporta un poquito al baseball con las letras boston de baseball no necesariamente el logo logo pero si ese es como que el bike de los boston red shots en ese como color cremita esa franja browncita en el medio yo creo que se van a ver de show en la cancha así que por eso es que les doy un mark antony el equipo de los brooklyn nets desde que entraron han tratado de ser un equipo dark pero a la misma vez colorido como que artistas son los que están dándole los colores a ese equipo y estuvo tuvieron un uniforme en el pasado que era negro con los bordes de colores una cosa espectacular volvieron a los colores este año estamos hablando ahora de un camuflaje pero de muchos colores algo así con las letras nets funky como tipo grafiti yo creo que hicieron un gran trabajo para mantener esa esa cultura y esa energía del mundo artístico le voy a dar un mark antony por eso el equipo de new york me gusta me gusta que hayan escogido es ese tipo de uniforme retro con las franjas negras a los lados el tradicional uniforme de new york con las franjas negras patrick ewing usó eso pero le dieron un tono medio tridimensional a las letras yo creo que si tú te pones unas gafitas anaranjada y blanca lo mejor en vez de roja y azul anaranjada y más blanca puede ser que veas eso tridimensional me gustó el concepto me gustó la idea le voy a dar un ricky martín por eso un uniforme que tiene tantas tantas y está en una ciudad que tiene tanta historia el equipo en la ciudad de filadelfia el uniforme no se ve mal pero mucho muchas letras brother y es lo único que llama la atención o que tú puedes ver más pero las otras letras no se ven bien no sé creo que no sé es un bla así que ustedes saben un bla definitivamente un anual doble a el equipo de toronto el último equipo vamos vamos a comenzar por donde empezamos empezamos dando un anual doble a terminamos dando un anual doble a no sé por qué el equipo de toronto insiste con el color dorado no le cae no le pega yo creo que tienen que volver a un poquito más artístico como en sus primeros uniformes con el dinosaurio me cambia el dinosaurio trajiste un dinosaurio yo sé que son los raptor trajiste un raptor diferente que se va diferente a todos los años a lo a lo trivioso a lo ni a lo nada y salgo divertido pero no vengas como algo dorado con letras negras así que por eso es que por eso es que se ganaron un anual doble a bueno mi gente ya hablamos de los 30 equipos de los 30 uniformes city edition díganos si les gustó si no les gustó en cuál estuvieron de acuerdo en cuál no estuvieron de acuerdo sus favoritos sus menos favoritos de en sus premios díganme si si mark anthony ricky martin y anuel doble a hace sentido para los premios todos esos comentarios déjenlos ahí en donde usted esté viendo esto especialmente si está viendo este episodio para verlo en youtube si está viéndolo en youtube de los comentarios recuerden suscríbanse y recuerden que es toda una edición que salió hoy porque mañana es halloween pero todos los domingos este canal tiene podcast charly los muchachos siempre traen algo los martes fantasy corner football edition para los fiebre del fantasy de nfl todos los viernes fantasy corner basketball edition ahí estoy yo con el bello y de vez en cuando salen salen episodios random charly está trabajando el six pack y es hablando de seis cosas de un deporte especialmente para los sextos últimamente pero para que usted sepa cuándo sale todo este contenido usted tiene que estar suscrito ahí y prender las notificaciones para que le lleguen todas estas notificaciones que valga la redundancia así que dígame dígame cuál es su uniforme favorito dígame cuál es su menos favorito dígame si estoy al carete porque me gustó es de los países pero que puedo hacer seis países mi gente hasta aquí nos trajo el barco mi nombre irá el lugo el pirra detrás de los controles el que hace la magia posible chris ya él será hasta la próxima